¿Qué te pareció el estadio de Las Vegas? Bueno, la verdad que impresionante, cerrado, zafamos del calor, así que nada, la verdad que contento por el partido y por todos. ¿Qué te pareció el rendimiento de la Juve en contra de un equipo mexicano hasta la noche? ¿Cómo lo sentiste? Bueno, creo que decir ahora cómo estábamos y todo es difícil, es el primer partido recién. No estábamos conociendo, venimos entrenando muy bien, estamos trabajando muy bien, importante es ganar, acostumbrarnos a eso. Creo que hicimos un buen partido, manejamos muy bien la pelota, tuvimos muchas contras muy buenas, pero bueno, creo que hay que seguir mejorando y tenemos tiempo por eso. ¿Cómo te sientes al llegar al nuevo equipo? Bueno, la verdad que muy bien, muy contento, la verdad que feliz, las cosas están saliendo muy bien, de a poco me voy acomodando, de a poco me voy metiendo más en el grupo e intentando hacer lo mejor posible para el equipo siempre. ¿Y la responsabilidad que tienes como refuerzo bomba con la Juve para retomar esa racha que tuvo la Juventus de tantas vidas? Bueno, yo no soy ninguna bomba, yo vengo a ayudar, a intentar hacer lo mejor posible, intentar volver a hacer que la Juve vuelva a ganar todo, intentar aportar lo mío como lo hago en cada equipo donde estuve y creo que lo importante es trabajar de la noche. Ángel, y ahora topándote con equipos de México en este partido amistoso de pretemporada para ustedes, pero también se verán las caras con un jugador azteca en la Copa del Mundo. Sí, bueno, creo que es importante enfrentarse siempre contra rivales, es importante, creo que Chivas es un gran equipo, lo habíamos visto y bueno, creo que hicimos un gran partido, sacamos una buena victoria, y nada, creo que lo importante es competir y hacer lo mejor posible. Gracias.